hola y bienvenidos a su canal de celerne soy elena y les compartiré tutoriales sobre salud vida dietas recetas terapias y belleza reutiliza tus luces navideñas en octubre y decóralas con divertidos fantasmitas y necesitas vasos descartables cantidad necesaria molde de rostros fantasmas divertidos un juego de luces led navideñas plumón o marcador permanente o indeleble cúter o cuchilla y muchas ganas de pasarla bien para realizar esta guirnala de luces con fantasmitas divertidos para estas fiestas de noche de brujas lo que vamos a utilizar son no se olviden de descargar nuestros moldes con los diferentes rostros con divertidas expresiones nuestras fantasmitas que ya se encuentran publicadas en todas nuestras redes sociales ahora sí empezamos a elaborar yo en esta ocasión tenía estos vasos descartables para esta guirnala ustedes también en caso que no tengan estos vasos descartables de plástico pueden usar también de papel o de cartón o también de alguna fibra biodegradable que se están empleando muchísimo vamos a hacer lo siguiente yo tengo aquí mis vasos mi bombilla van a ir boca abajo como acá tengo acá avanzada nuestra guirnalda van a ir en esta posición nuestros vasitos yo les recomiendo que ustedes empleen un plumón o marcador como los pueden llamar en sus países permanente o plumón indeleble permanente que por lo general se utilizan para marcar lo que vendrían a ser los id los usb esos son los que más emplea en color negro porque hay de colores en esta ocasión estoy empleando de color negro y que la punta sea delgada no gruesa para que puedan definir bien los rostros no se olviden de que nuestros moldes de rostros se encuentran nuestras redes sociales yo en esta ocasión voy a dibujar a mano alzada un rostro y se me ocurre pero todas las opciones ya las tenemos en lo que vamos a hacer es que está con un plumón y en esta ocasión lo voy a dibujar señalándose a la cámara voy a dibujar los ojos los óvalos color negro los voy a dibujar de diferentes alturas marco bien luego las cejas que no nos voy a hacer hondeadas ni curvas sino como un caminito ya tenemos los ojos y las cejas ahora vamos a hacer su boquita que voy a hacer simulando como un 8 pero en esta ocasión lo voy a rellenar y así es como va a quedar el rostro de nuestro fantasmita aquí les muestro que tengo otro tipo de rostros también divertidos que decoran mi guirnalda una vez que ustedes ya pintaron utilizaron no se olviden de usar plumón permanente ya que no se les va a borrar ni se van a manchar al pasar el dedo o cualquier incidente que pueda ocurrir al estar elaborando su guirnalda yo he empleado mis luces navideñas en esta ocasión como ustedes ven es porque tiene varias bombillas yo lo que hice fue seleccionar dos de ellas ya que las bombillas luces son pequeñas iluminan bastante dos de ellas las voy a colocar en cada vaso pero antes de colocarla lo que voy yo les recomiendo que ustedes empleen una cuchilla o un cúter filudo para que ustedes puedan cortar aquí en la base un corte vertical para que puedan introducir sus luces así suave y van avanzando y van avanzando y van cortando toda la base realizan un corte sobre esto es donde se van a introducir las bombillas ahora introducimos nuestras bombillas primero una luego la otra yo en esta ocasión he empleado dos bombillas por cada vaso y a la vez las estoy ubicando por parejas ubico cada dos bombillas dejo dos bombillas libres y nuevamente coloco otra parejita de fantasmitas y así ustedes hasta concluir todas sus luces navideñas la cantidad de vasos descartables que ustedes empleen va a depender mucho de la cantidad de bombillas que ustedes utilicen o reutilicen de sus luces led navideñas en esta ocasión empleado en color blanco pero también ustedes pueden emplear las luces de colores o luces de doradas fucsias en fin que ahora hay muchísimas en el mercado cualquiera de ellas y pueden como ya les dije utilizar no solamente estos vasos que son los de plástico no se olviden siempre de reciclar vasos también de papel o cartón o también de alguna u otra fibra que ahora se están empleando otro tipo de materiales biodegradables espero que les guste realicenlo ya que así les va a quedar esta guirnalda de fantasmitas divertidos para decorar en su noche de brujas o cualquier u otra ocasión o evento que ustedes deseen realizar agradecemos su preferencia suscríbase a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros vídeos compártanos síganos en redes sociales no se olviden descargar nuestros moldes muchísimas gracias